Amigos, la cosa sí está bastante buena porque hace algunos meses habíamos escuchado por ahí que Irina Baeva le quería dar a Gabriel Soto su primer hijo varón pero repentinamente se hizo un caos de esta información que lo salieron a desmentir estos dos sin embargo en exclusiva hoy te traemos que en los planes de Gabriel e Irina pues está muy pronto tener un nuevo miembro en la familia por supuesto que te lo voy a contar con lujos y detalles el día de hoy en tu espacio favorito en Famous Close-Up Irina Baeva y Gabriel Soto han sido una de las parejas más pero más mencionadas y sobre todo con problemas mediáticos y es que ni para ti ni para mí es un secreto que estos dos empezaron ese amorío con el pie izquierdo y es que ellos no tenían idea en el problema aunque se estaban metiendo el día que se les ocurrió pues serle infiel nada más y nada menos a la misma Geraldine Bazán y es que todo esto ha trascendido de una manera tanto muy rápida como también problemática porque en esta relación se ha metido más de uno a opinar y es que para la opinión pública amigos esta relación ha sido de lo peor Gabriel destrozó un matrimonio de años con dos hijas espectaculares y por otro lado la misma Irina Baeva pues se regocijó de que estaba metiéndose en un matrimonio y lo estaba rompiendo recordemos que la misma Geraldine Bazán pues nos hizo saber las diferentes indirectas que ponía Irina a través de sus redes sociales diciendo que estaba alegre de que estaba haciendo un caos que no sabía dónde se estaba metiendo y pues evidentemente todo esto era dirigido a que ella ya estaría comenzando un amorío con Gabriel Soto y es que hoy estaremos hablando de uno de los puntos más controversiales en esta relación porque algo que sonó bastante en el momento que comenzó pues todo este pleito de amoríos todo este pleito pasional pues fue por un comentario que supuestamente hizo la misma Irina Baeva en el cual ella decía que ella sería la primera mujer en darle un varoncito al mismo Gabriel Soto Gabriel Soto ya tiene dos hijas llamada Miranda y Elisa las cuales pues son bastante felices junto a él nos hemos dado cuenta que a pesar de la separación entre Gabriel y la misma Geraldine pues esto no ha sido un impedimento para que él haga sus labores como padre y pues ha tenido una relación bastante cercana pero lo contundente del asunto aquí amigos es que por fin el mismo Gabriel Soto habló acerca de formar una familia con Irina Baeva y es que estos dos le están pasando delicioso en Cancún y nos dejaron muy claro que todos los días están haciendo esa tareita así como conejitos para concebir a un bebé de hecho el que más está contento en todo esto pues es el mismo Gabriel Soto el cual nos mencionó lo siguiente si tuviera un hijo a lo mejor repetiría ese patrón de educación y con las niñas evidentemente cambia ese patrón cambia la relación es un poco más dulce, tierna la verdad es que me encanta tener a mis chiquitas esto lo dijo en referencia cuando le preguntaron pues qué quería tener él si quería tener una niña o quería un varoncito ya que esto es algo que hemos escuchado bastantes veces pero Gabriel Soto dijo que él evidentemente está totalmente enamorado de las bebés que tiene hasta ahora y que por supuesto uno de sus sueños sería repetir nuevamente este patrón de padre junto al amor de su vida Irina Baeva Irina Baeva y Gabriel Soto pues han tenido un amor no solamente mediático sino que también pues ha sido bastante intenso de hecho muchos comentaristas de programas de chismes pues aquí te lo cuento y es que básicamente no estarían de acuerdo principalmente como comenzó la relación pero sí estarían de acuerdo porque Irina Baeva y Gabriel Soto pues demuestran un amor tan puro, un amor tan sincero y hasta la misma Irina Baeva en este momento que tiene 27 años de edad pues ella dijo que está en el momento perfecto para formar una familia está estable económicamente, emocionalmente y sobre todo está bastante feliz de hecho este también sería un punto porque Irina Baeva pues está buscando ser mexicana a toda costa y evidentemente tener un bebé pues le daría esa nacionalidad inmediatamente recordemos que las edades entre Gabriel Soto e Irina Baeva pues son de 18 años tanto Gabriel Soto como Irina Baeva pues están muy claras en la línea de edad o en la línea de vida en la que se encuentran ahora y pues ya están bastante maduritos para tomar esta decisión me encantaría saber qué opinas acá abajo en los comentarios si estarías de acuerdo o qué opinas en general de todo este tema de Irina Baeva y Gabriel Soto primero